La legión arregla de caerá Va a ser la segunda cinemática Seguramente Porque la cia te está subiendo al cien aquí tío Porque habrá matado a la bástia de ellos Ah no, yo subo ella también eh ¿Entrego entonces? Si, si Mira, sí, Lida Lida en tempestida Cojo la QS Si, si ¿Entra en la cámara? Así que él es la clave para destruir a Therode La cinemática tampoco estaba El cuerpo está frío pero su alma aún lucha Hay trabajo que hacer antes de que esté listo Pues, date prisa se acercan las teladoras con los Sili Day también . Están desesperadas. Illidan, ahora perteneces a la Legión. ¡Gordana! ¡Responderás ante el alto consejo por esto! Júzgame si quieres, hermana, pero no podrás detenerlos. Llegas demasiado tarde, celadora. Esta cámara será tu tumba. Cazadores de demonios, debéis sobrevivir. Encontrad al archimago Khadgar. Podéis confiar en él. ¡Miran a una esposa mía! ¿Por qué de la derecha no lleva espada? Hace el gesto de que la lleva, para disimular. Pero no la lleva. ¡Coño! Pero ahora, tengo que matarlos, pero no están. Mayef se ha metido en el teleport, en el portal, perdón. De verdad no están. Es que están muertos. Cuando aparecían están los dos muertos. Están los respaneando. Ahora los respanearán. Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Sí. Hemos llegado tarde, y Gul'dan se ha llevado a Iridan. Ha abierto dos portales, para que nos maten. Y Mayef se ha ido con ellos. Es decir, se ha ido... ya no tiene el portal. Aún queda, ¿eh? De campaña. Cuando lo enseñás a Iridan a ciegas, incluso cuando se les va a contraer, como todos, osó decisiones. Somos lo único que se hizo. ¡Lo sacrificó todo! ¿Qué hiciste tú? ¿Solo hay que matarle? Somos lo único que se interpone entre las... ¿Habéis leído lo que estaban diciendo ellos mismos? Si no te vuelan a ver, tú ya has oído a la celadora. Solo nosotros podemos vencer a la Legión. Debemos salir con vida. Dios, cuántas habilidades de repente. Porque hay una cara que no puedo estar en. ¿Tú no confías en nadie? ¿A mí me dice algo del poder? ¿Qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué? Que no me la deja completa a mí. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni puta idea. ¿Qué te falta? Yo he pegado a los dos, así que no me debería faltar nada. ¿Qué misión te falta? Esta, la de matar a este. Cruiser a no sé qué. Stop Gul'dan. Pues algo más he hecho. Está el rare up. Pero no sé de dónde coño. Es que estamos faseados de sermo. O sea que... Igual nosotros si lo vemos ya no. A mí me parece la estrellita. Resistir, Ilidari. Luchamos el nombre de... ¿Poder ahora? No entiendo. ¿Y esto del salto? Es una maliconada. No entiendo. Estoy muy claro que me acabo de usar en realidad. Sí. ¿Se ha ido la izquierda? Sí. Ya no ha quedado mucho. Ahora ya queda básicamente limpiar lo que viene a ser el... esto, la cámara de las teladoras. Hay un rayo ahí. ¿Ya la habéis matado? No. Está arriba, no está ahí. Recuerda, aparte de nosotros, en este nivel estaban encerrados los prisioneros más poderosos. Si no te vuelvo a ver, muere. No podemos permitirnos perder a Kayn ni a Altruist. ¡Rápido, ayúdalos! Hay que subir por el ascensor este. Y hablar con el... ¿Pero dónde está New? Espérate, a Semu, cabrón. Ah, coño. Mi vida está dedicada a destruir a la legionación. Ya está, cuatro quests. Ahí, tres quests, he pillado. Vamos a la de arriba mismo, primero. Vaya, justo está muerto. Hay un cofrecito. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde venimos? Vamos a ver. ¿Qué? La altruplicación, la de frente. Coño. Ahí está el boss. Cuenta. Cuenta. ¿Qué menos hay que lanzar fuchillos esos? Es que hay dos millones, ¿eh? ¡Uníos a mí, Lidari! ¡Y os daré más poder del que podáis imaginar! Las teladoras nos dejarían pudiéndonos aquí. ¿Por qué lucháis por ellas? Eso ha estado cerca, pero ahora el poder del demonio es tuyo. Hay uno que se llama Azmodan, tío. Imaginación tiene la gente. Abajo hay una especie de puzzle. Nova de caos. Sí, es un stun. ¿A dónde vamos ahora? El de abajo. Vale, os sigo. Voy a hacer una especie de acertijo. A estos gilipollas le están pegando como tontos. ¿Te ha contado eso? ¿Para abajo es para acá o para acá? ¿Y al mapa? Ya, coño. Pero es que hay más rayitas. ¡Uy! Bien, lo he hecho. Hemos contenido al monstruo. ¡Reunámonos con los demás! Vale, ya está, congelado. ¿Cómo lo has congelado? Pues yo le di a ese y había otro que le dio al otro lado y ya está. Pues si yo estoy aquí esperando y aquí no ha dado a nadie nada. Están los tres chismes activados. Yo todavía estoy viendo al tío congelado un cubito. Claro, es que hay que hacer eso. Pues no hay que matarlo, Semu. ¿De allá? Que ya estoy mirando, coño. Que estoy aquí dándole a los chismecitos de los laterales. Pero ya está congelado. Dale una vez a cada uno y ya está. Pues si no me salía nada para darle. ¿Pero la cuesta tienes? Sí, claro. Pues sí, porque te la hemos completado nosotros. Joder, pero ¿y para qué vengo? No lo has completado. Yo tengo las tres ya. A mí me falta espejo girado. A mí también. Y la última supongo que estará para arriba en ascensor este. No, la que os falta está en la derecha. ¿Pero ya la tenéis? Me falta espejo girado. Está en la sala de allá. Tan parte. De allá. Vale. Solo darle click a una cosa. Solo darle click a una cosa. Churumu. Sí. El último espejo para romper su escudo. Observador. El escudo está roto. Rápido. Todos fuera ahora que está aturdido. Bueno, y ahora aquí arriba viene lo importante. Lo importante. Voy a любимarlo. Que gravedad. a destruir a la legión ardiente recuerda, no hay nada más importante que destruir a la legión pronto llegará el elevador los demás te están esperando arriba hola silvanas hola amigo Dani ¡hoye! 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 aquí estamos en la cámara de las celadoras ¿sabes lo que es, no? es digamos el palacio donde tienen encerrados a todos los cazadores de demonios bueno, a todos los Illidari ¿sabes? después del templo oscuro capturan a la mayoría de los Illidari los que no están muertos están capturados y los encierran aquí ¿por qué aquí? es como una cárcel como el bastión violeta pero para Illidari pero se nos encierran en ambas y ahora aquí tenemos que elegir uno de los dos leeros los diálogos de estos los que están peleando a Lando tengo que elegir entre uno de los dos o sea, Cain era el que y el otro que estaba rencoroso con Cain por haberse revelado contra su jefe malo y la pillaste vuestro sacrificio hay cinemática uh, a ver esta no la he visto yo tampoco ah, esta ya la vi ah, lo de presagistas sí, presagistas empieza así, pero a ver vamos a verla el enemigo llegó a nuestro mundo para erradicar todo rastro de vida matar a nuestros seres queridos arrasaron nuestros hogares ciudades y lugares sagrados intentasteis detenerlos y fracasasteis así que acudisteis a mí con solo furia y determinación en vuestro interior descubristeis que las criaturas que os habían atormentado podían daros poder ahora comprendéis que ningún precio es demasiado alto para acabar con la legión ardiente pero la energía demoníaca corre por nuestras venas y atormenta nuestras mentes que nos diferencia de los monstruos contra los que luchamos osas dudar del maestro esos dos son Cain este es Antwish casi una tía no esperaremos a convertirnos en la presa de los demonios como hacen en Azeroth atacaremos los mundos de la legión y ellos serán nuestra presa Cazadores de demonios ¿osáis atacar al señor de la fatalidad Afgoth en su reino? vuestra misión ha fracasado vuestra causa morirá con él ¿cuál es más a demonio que a cazadora? servirías bien a nuestra causa jamás ¿deseas saber qué nos diferencia de los demonios? ellos no se detendrán ante nada para destruir este mundo y nosotros los sacrificaremos todo para salvarlo la legión oirá hablar de esta victoria y os temerá misilidari ahora si estáis preparados hype hype bueno no era Nathwish y el otro me he equivocado no, no sé no me iba a decir no sé tiene una pinta un poco rara ella ¿y quién es este? ¿quién? o este aquí es donde eliges alianza gorda porque uno es o sea sí porque uno es el foe de sangre y el otro el foe de noche ¿qué va? ¿no? si eres el foe de sangre ya directamente bueno, sí tiene razón no, esto es simplemente un seguidor o sea esto es rol completamente es como un seguidor del hall de clase no cambia absolutamente nada ya te lo dice ahí no afectará al poder de tu personaje déjalo en la descripción y yo voy a elegir vosotros yo voy a coger a Furia del Sol veo que es imposible convencerte muy bien me voy a Caín no vayas a correr la misma suerte que mi vida está dedicada a destruir a la legión ardiente vamos los demás están en la cámara que hay más adelante es matar a esto y ya salimos de aquí voy voy espera que no sé si voy o no voy vale ya sigo a a Nibudan bueno ahora estoy muy a dormir si lo he preventado 7 de la mañana si el darkness para que sirve hay un cd de 3 minutos se hace invisible y es un 20% de chance de que el siguiente ataque no te dé exacto si se dé si y es todo el grupo si todo el que está dentro hostia está chetísimo y es un proc ¿no? que te dé un porcento un porcento un veinte porcento si son tres minutazos tres minutazos hombre al ser un proc podría ser de minuto ¿no? de un veinte o un veinte es poquito si fuera cincuenta hasta más los daños de un ataque por ejemplo en Toh hubiera valido la pena si es verdad nunca volveréis a ver la luz de este mundo la libertad es un sueño imposible qué arrogancia ¿crees que se puede vencer a la lección? tantas preguntas ni tampoco lo hemos logrado y no hay somos libres ¿te has metido de la la transformación si no? no yo me lo metí tarde que claro tienes que activarlo y saltar ¿sabes? si es una gilipolle eso pero bueno ya está estamos fuera de la cámara de las teladeras y esto son las tierras abruptas bueno y no llevo ni talento yo he puesto esto es Asuna es una isla en Asuna ¿qué os habéis puesto de talentos? no 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 cuchilla del caos y apetito demoníaco yo no me he podido poner talentos me cago en la puta saludos me alegro de verte confía en ti estamos fuera aparcado esto se emula la zona esta de Asuna en Islas Abrutas abajo hay una isla gigante pues ahí estamos estábamos queda mucho por hacer el Blim Fury es el ojo ¿no? si a zocular eres nuestra última y única esperanza el sable ya me lo aprendo para todas mis monturas quizá es de clase como la de Warlock y no la puedes llevar con cualquier otro dios cuánto NPC hay aquí oye esto sale lo de Sylvanas ya pero si no hemos hecho la gesta no hemos ido a las Islas abruptas no igual es que con el Demon Hooter no vas ¿por qué no vas a ir? espera que estoy viendo la cinemática silencio bueno vamos a ver brisa veloz ven acércate Vol'jin lo espíritu dicen que moriré pronto al final todos moriremos pero la horda sobrevivirá nunca he confiado en ti y jamás hubiera imaginado que en esta hora aciaga serías tú la que nos salvaría los espíritu me han dado lucidez una visión susurran un nombre mucho no lo entenderán pero debe salir de la sombra y liderar debe ser jefa de guerra bol'jin ha muerto ¿quién de vosotros me ayudará a vengarlo? he caído ¿hola? oh hype hype si te escuchamos café parece que no haces la gesta ¿por qué? ¿y las armas? porque joder esto es a ver eh coño bol'jin muere en la gesta ¿sabes? si ¿nos hemos faltado un paso? creo que siendo creo que la gesta y el asalto a la cámara de las celadoras pasa a la vez ¿sabes? ya pero tienen que dar nuestras armas las arganas dan a 1002 no no el tefaito no dice yo lo he sacrificado todo ¿qué has hecho tú? no te rindas ante el poder de la vez lorilidan conoce el camino muerte a la legión somos lo único que se interpone entre la legión y el externo sí bueno pero la misión no se activa ¿eh? ¿el qué? la de ahora tengo que descubrir si hay demonios entre todos y la visión espectral esta no me muestra ninguno ¿usas la visión para demostrar eso? pero no hay no hay ahora la completo y me dice a las armas tal pero no hay nada bueno avisa a la jefa de guerra silvanos ah vale hay que hablar con silvanos y ahora sí oye la esta esta va a cruzar la cd se da un 100% de esquiva durante un segundo otro lo intentaba pero ponía instantáneo pero no funcionaba mira que no hablas usado tampoco que no has usado así que jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No tengo tiempo para jueces Uy, un tallín de baja ahí Lola, aquí podemos pegarle a la gente, tío Este tío se ha convertido en demonio Ah, claro, porque es el nuevo, es el otro evento ¿Lol, te hace min control? Uy, ch долla Una muerte con honor, me has saltado ¡Ya mira! Sí, no hacemos la gesta, ¿eh? Hostia, ¿dormido? Vasiones, ya. Pues lo voy a dejar yo aquí ya. Sí, yo también. A las 7 de la mañana. Hostia, no he dormido nada. Nanananananana. ¿Qué has sacado dormido en el cine? Pues las sesiones a las 10 menos cuarto. No sé yo, ¿eh? Si voy a llegar. ¿Cómo que vas a llegar? Dos horas de cine. ¡Mierda, que me están atacando! No, no sé si voy a llegar a reinventarme. Ah, vale. A las 7. Con el despertador a las 2. Perfecto, pues esto es todo con los Demon Hunter para invasiones. Vale, pues nada. Hasta luego. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.